Hola, luego de saber sobre la autoevaluación y el plan de mejoramiento que se ha llevado a cabo hasta el momento, me surgió una inquietud. ¿Qué se encontró en la recolección y análisis de la información? Muy buena pregunta. Antes de decirte hacia dónde vamos, te contaré que con la información recolectada se logró clasificar de acuerdo a la importancia y la posibilidad de implementar acciones de mejora para el pregrado. Con esto, encontramos varias oportunidades de mejora y algunas debilidades que tenemos que considerar. Cuéntame más sobre eso, por favor. Un aspecto muy importante es promover la socialización del proyecto educativo del programa a estudiantes y profesores, además de continuar con la revisión y actualización del plan de estudios. Para los estudiantes, tenemos la oportunidad de socializar y promover a que se apropien de la información referente a los recursos con que disponen. Sobre las actividades de formación integral, no solo académica, sino deportiva, de desarrollo empresarial, entre otras. ¿Y para los profesores? Muy importante. Además, pues se tiene la oportunidad de promover la producción de material de apoyo, así como la de dar a conocer a la comunidad universitaria sobre los aportes de los profesores, información institucional sobre méritos y características de su formación profesional. Los procesos académicos también tienen oportunidades de mejora. Por supuesto, dentro de ellas se encuentra la posibilidad de fortalecer la competencia en lenguas extranjeras a partir de cursos, además de ampliar el banco de lectivas y actividades para fortalecer el currículo de manera interdisciplinaria. También es muy importante tener en cuenta el fortalecimiento de los métodos de enseñanza, aprendizaje y evaluación, así como promover la participación en actividades de emprendimiento y la participación en políticas públicas. Asimismo, es de suma importancia dar a conocer los reconocimientos que ha obtenido el pregrado, sus producciones y material bibliográfico, así como recursos, talleres y laboratorios que puedan apoyar la docencia, la investigación y la extensión. Hay muchas oportunidades de mejora. ¿Falta algo más? Siempre hay oportunidades para mejorar. Me faltó contarte la importancia de promover el relacionamiento con otras universidades, mantener actualizados los mecanismos de comunicación para el relacionamiento con todos los públicos en temas de inclusión y accesibilidad. Además, socializar los avances del pregrado y la inversión de los recursos financieros, así como fortalecer el relacionamiento con los egresados a partir de espacios de seguimiento y comunicación, como lo es la plataforma de egresados de la facultad. Por otro lado, con las debilidades también encontramos oportunidades de mejorar. Por ejemplo, de ello es la pregunta constante que se hace el pregrado sobre la flexibilidad curricular, la doble titulación, la diserción y rezago de los estudiantes en el pregrado. Con todo esto que me cuentas, creo que ya estamos dirigiéndonos a saber hacia dónde vamos con la autoevaluación. ¿No es así? Qué bueno que lo has notado. Efectivamente, con los hallazgos se define la ruta hacia dónde se apuntarán los esfuerzos. Con esto, organizando todo lo que te conté, podemos definir varios puntos para el plan de mejoramiento. Primero, el fortalecimiento y difusión del proyecto educativo del programa en relación con el pregrado, los procesos académicos, su visibilidad en el país y al nivel internacional, así como el impacto de los egresados en el medio. Segundo, implementar un plan de comunicaciones para los temas administrativos, académicos y de bienestar, con el fin de que estudiantes, profesores y el personal administrativo conozca sobre todo lo relacionado con el pregrado. Tercero, la promoción de procesos de emprendimiento y participación en políticas públicas. Cuarto, el fortalecimiento de la movilidad nacional e internacional. Quinto, la identificación de causas y factores para la deserción estudiantil para tomar medidas al respecto. Y por último, fortalecer la difusión de la plataforma de egresados de la facultad para mejorar el relacionamiento con ellos y dar a conocer su impacto en el medio. Todo eso reúne el plan de mejoramiento, es decir que el pregrado tiene mucho hacia dónde dirigir sus esfuerzos. Sí, y es un asunto en donde todos participamos por hacer parte de este maravilloso pregrado, porque juntos podemos transformarlo para que sea cada vez mejor.